Y cuando yo junto, Juan 3, estoy hablándoles del amor a la Biblia, con el libro de las Lamentaciones, en el centro del libro de las Lamentaciones dice, repita conmigo, tu amor, Señor, es nuevo cada mañana. Tú te imaginas lo sabroso que nos propone Jesús, que es vivir eternamente en esta novedad. Al abrir los ojos, lo de ayer quedó atrás, lo de mañana no ha llegado. Yo lo que tengo es hoy para amarte, Señor. Hoy nazco de nuevo. Díganle, el cristiano es una persona sin pasado y sin futuro, que solo vive el hoy. Santa Teresita tiene una preciosa poesía donde dice que solamente tengo hoy para amar a Dios. Y decía algo muy bonito, la vida es un instante entre dos eternidades, pero solamente en ese instante está Dios para ti. Díganle, Dios ya no está en el pasado. Dios ya no está en el pasado. Ni tampoco en el futuro. Dios está hoy, hoy está contigo. Y él hoy, San Pablo dice, hoy es el día de salvación, hoy está contigo. Y resulta que a Jesús le parece que tú eres una persona preciosa. Y te tiene una misión, amarlo. Díganle al lado solo por hoy. Ustedes saben que yo soy hijo de Conchita Cabrera de Almida. La beata Conchita, Jesús le dijo algo precioso. Repítelo conmigo. Vive por horas. Esa sí es verdad que dio en el clavo de lo que Jesús quería para Nicodemo. Vive por horas. Hoy puedo amarte. Amén. Hoy puedo amarte. Hoy puedo amarte. Hoy puedo amarte y te amaré. Cántaselo a Jesús. Hoy puedo amarte. Hoy puedo amarte. Hoy puedo amarte y te amaré. Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte, hoy puedo amarte y te amaré Facilita Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte, hoy puedo amarte y te amaré Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte, hoy puedo amarte y te amaré. El pasado quedó atrás y el futuro no ha llegado, puedo servirte ahora y darte todo mi amor. El pasado quedó atrás y el futuro no ha llegado, puedo servirte ahora y darte todo mi amor. Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte, hoy puedo amarte y te amaré. Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte, hoy puedo amarte y te amaré. El pasado quedó atrás, el futuro no ha llegado Puedo servirte ahora y darte todo mi amor Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte Hoy puedo amarte y te amaré Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte Hoy puedo amarte y te amaré Esa canción se la podemos dedicar a Dios Y a la Virgen María con quien vivimos también en comunión Pero dígale al del lado y a tu suegra Y a tu enemigo dígale Puedo disentir o puedo estar de acuerdo contigo Pero que yo puedo amarte Y Dios a mí me mandó fue amar, ¿sí o no? ¿Y qué es amar? Servir, tratar de hacer feliz Esto se lo puedes cantar a tu vecina Dígale al del lado, a tu párroco, pobrecito También el párroco que te dijo que no volviera más por su iglesia También se lo puedes cantar, pero de lejito Para que sea feliz Se lo puedes cantar a todo el mundo Y cuando tú se lo cantas a alguien Se lo estás cantando a Dios, amén Pero cuando tú amas a alguien Dios está en esa persona Y lo sirves es a Él Y Él se siente querido o rechazado Eso es el momento presente Dígale al del lado, tú tienes un gran tesoro Y es el momento presente El Señor me reveló ahorita Que esta canción, si se hace popular Va a impedir muchos suicidios Porque la gente que se suicida Es que está cansada de vivir Y piensa, conchale, 10 años más así No aguanto El diablo es muy vivo Y le dice, vas a tener que estar sufriendo esto Dos semanas más Ese dolor tan grande que tienes Porque los que se suicidan Es porque tienen un dolor muy grande en el alma Vas a poder cargar este dolor tanto tiempo A San Ignacio de Loyola Cuando el diablo vio que se convirtió Le dijo, y no te vas a acostar con una mujer más nunca Eso es difícil de aceptar Hasta para mí Más nunca Yo pienso así No me voy a acostar con ninguna mujer hoy Mañana Dios estará conmigo Pero Dios quiere que yo no me acueste con nadie hoy Dios quiere que yo no me drogue hoy Dios quiere que yo no coma carbohidratos hoy Diga el del lado El problema es que te Metes en un futuro que no existe Diga el del lado A mi me encanta que Jesús dijo Al irse al cielo Repita conmigo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Podemos traducirlo también Yo estaré con ustedes Día por día Yo estaré con ustedes Por días Hasta el fin del mundo Siempre va a estar Pero Lo bello es saber que Él está contigo Ahora Now En este momento ¿Sí o no? Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré Miren que linda es esta canción Que nos la está inspirando El Espíritu Santo Porque es como cuando uno dice RUM 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 Y arranca Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Ya me convencí Y te amaré ¿Verdad? Vamos a hacer un ejercicio ahora Y vamos a pensar en alguien Que nos cuesta mucho querer Ay Tengo poca gente así ahora Ya Ya encontré Y vamos a cantárselo A Dios A través de esa sabandija Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré El pasado quedó atrás, el futuro no ha llegado Puedo amarte y servirte y darte todo mi amor El pasado quedó atrás, el futuro no ha llegado Puedo amarte y servirte y darte todo mi amor Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte Hoy puedo amarte y te amaré Hoy puedo amarte, hoy puedo amarte Hoy puedo amarte y te amaré Y quisiera que en este momento del retiro Como esto lo van a ver después Si esta charla la está escuchando o la está viendo Una persona con cáncer, con dolores Que se le hacen difíciles de llevar O alguien que le rompieron el corazón y se quiere morir Se quiere suicidar No tiene ganas de seguir No te lo tomes así de a mucho Tómatelo de a poquito Porque de a poquito si puedes Un poquito más, un día Un día a la vez Algún alcohólico que tenga ganas de buscar la botella otra vez Una persona que tenga ganas de volver a esa relación tóxica Tan destructiva Una persona en recuperación de la droga Que tiene ganas de romper el síndrome volviendo a consumir Un sacerdote que está pensando en dejar el ministerio Una religiosa que está pensando en salir de la congregación Una esposa que piensa que ya no soporta más el matrimonio Un hombre que se enamoró de otra Y le cuesta pasar un día más sin llamarla Sin buscarla y siendo fiel a sus señores y a sus hijos Una persona que pensó en cortar su vida Y ya tiene todo listo para el suicidio Yo te digo en el nombre del Señor Estoy casi seguro que no tiene fuerza para un mes más Ni para un año más Pero para hoy sí tiene Porque Dios da la fuerza diaria Danos hoy el pan de cada día Y te animo a que cantes conmigo Que cantes con nosotros y vivas por hoy Mañana lo vuelves a cantar Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré Ay Dios mío Esta canción si va a ser bien Ya me imagino más de una señora Que ve que el marido se va Dejó en el piso los pantalones En los interiores Dejó la cama sin hacer Dejó el baño con la tapa Abajo Toda mojada Y no de agua Mientras ella limpia el baño Y recoge las cosas Le va cantando Un marido que está en el trabajo Y se da cuenta De que él en la tarjeta de débito Tenía cerca de 3.000 bolívares Pero aparece que la esposa Fue para el centro comercial Y se compró un par de zapatos Y lo dejó con 300 bolos Una persona que está En una cola de esas Que hacemos a veces interminables En una oficina Privada del gobierno Y viene una señora Y se colea Con dos amigas más Y la pasa un funcionario Antes que a uno Pues en esos momentos Guárdense esta canción En el bolsillo Y cántenle Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré El niño llega con la boleta Raspado en siete materias Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Hoy puedo amarte Y te amaré Un aplauso a Jesucristo Por eso San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola es genial Él es un seguidor de Jesucristo Un invitador de Jesucristo Y fíjense Que le costó llegar a hacerlo Porque él era un hombre Que andaba de su cuenta Tenía fe Era un católico relativamente bueno Pero no era fervoroso Y Dios hizo que en una batalla Porque él era muy soberbio Tenía que quebrarle la soberbia Diga de lado Con lo duro Dios nos moldea Con lo duro Dios nos moldea Fíjense San Francisco de Asís Era un hombre Disoluto Diviano Diga de lado Cabeza de chorlito Cabeza de chorlito San Francisco de Asís Era un cabeza de chorlito Un soñador Un loquito Eso no hubiera sido nada En la vida Pero Dios Hizo que él fracasara En la guerra Y terminara preso Y cuando Francisco En su juventud Fracasó en la guerra Y estuvo preso Ahí fue que Dios Lo empezó a moldear Lo llevó a los leprosos Y lo convirtió En San Francisco de Asís Que hoy tanto amamos Ignacio Loyola Era muy soberbio Entonces Dios hizo que En una batalla Le cayera una bala de cañón Al lado Y le quebrara la pierna Entonces Lo auxiliaron Los enfermeros del ejército Díganle al lado Eran chimbo Eran bien chimbo Entonces Le entablillaron la pierna Y le dejaron el hueso Por fuera Entonces cuando llegó a su casa Tenía el pedazo de hueso Por fuera Entonces tuvieron que llamar A un cirujano Que no fuera chimbo Que fuera de verdad Y el cirujano Tuvo que abrirle la pierna Cortarle el hueso Con una sierra Sacar ese hueso infectado Y cerrarle la herida Y rezar Para que no se muriera De una infección Y en esa convalescencia Que lo dejó cojo Para toda la vida Y que le dolió tanto Él no tenía televisión Ni tenía internet Entonces pidió Libros de caballería Para entretenerse Díganle al lado Como novelas De colín tellado Pero para macho Díganle al lado Eran esas novelitas De vaqueros Que vendían antes Así él quería era eso Y le dijeron Mira no hay nada de eso Lo que tenemos Es la vida de los santos Y la vida de Cristo Bueno para entretenerse leyendo Porque en ese tiempo No había pantalla Entonces se leyó La vida de Cristo Y la de los santos Y se convirtió Entonces se fue Para una cueva Que queda en Manresa Y en esa cueva Vivió muchas experiencias Y en esa cueva Resumió La vida de Cristo En dos verbos Y esos dos verbos Si tú los aplicas Veinticuatro horas al día Díganle al lado Tú eres santo ¿Quieren que le diga A los dos verbos? Venga mañana A la misa De nueve de la mañana Le voy a decir Los dos verbos Díganle al lado Amar y servir Amar y servir Que lindo sería Que cuando tú te mueras Pongan tu nombre En la lápida Y abajo pongan Fulana o fulano de tal Amó y sirvió Yo puedo ponerle En la lápida De mi papá Amó y sirvió Yo puedo ponerle En la lápida De mi mamá Que cumple cien años De vida Allá en el cielo Ella nació En 1923 El 6 de marzo Este lunes Cumple cien años De vida Aunque ya está muerta Para nosotros Pero yo soy hijo De una centenaria No soy un muchachito Y entonces Yo mi mamá Le pondría Amó y sirvió Qué triste que te pongan En la lápida Ni amó Ni sirvió Para nada Díganle al lado Esa es la tumba Del egoísta Pero amó Y sirvió Por eso El Señor Nos pide eso Y este retiro Va a tener Experiencias muy lindas Ya las hemos tenido ¿Sí o no? Sí Quieres sacar algo concreto En esta cuaresma Para tu vida Y que tú digas Yo voy a amar y servir Eso es lindo Que tú agarres tu computadora Y escribas en letras grandes Amar y servir Y lo imprimas Y te lo montes en un cuadro Y lo pongas Allí donde tú trabajas Amar y servir ¿Cómo sería Venezuela Si el ideal De todos en este país No fuera a robar No fuera a ir por el camino Más facilito No fuera a ver Cómo domino al otro No fuera a estar soñando Todo el tiempo En irme a un país ideal Sino que todos aquí Todos Todos Nos dedicáramos A amar y servir ¿Qué sería este país? El paraíso ¿Sí o no? Sí Amar y servir Ahí está el ideal Y diga al lado El paraíso es posible Paraíso es posible Yo me pongo a pensar ahora En Santa Ángela de la Cruz Conchita San Antonio Santo Domingo Que está aquí Con su perrito Y sobre todo En el corazón De Jesús Y de María Y pienso que su vida Fue solamente eso Amar y servir Y yo quiero que también Mi vida sea Amar y servir Amén Amar y servir Díganle al lado El día en que no serviste No serviste para nada Y tú me vas a decir Padre Padre pero yo lo estoy viendo Por TV Familia En un asilo De ancianos Yo soy paralítica Tengo artrosis En los dedos No puedo ni siquiera Tejer Ya estoy casi ciega Yo para que sirvo Para sufrir Cuando en la revolución francesa Empezaron a matar Las monjas Y le decían a las monjas Ustedes para que sirven Nosotros somos educadores A la guillotina No nos interesa La educación católica Y ustedes para que sirven Enfermeras A la guerra Dejenlas vivas Que esas pueden curar Los enfermos Ya saben curar Y llegaron las carmelitas Descalzas Que iban en clausura Y ustedes para que sirven Para amar y sufrir A la guillotina Porque a los franceses De la revolución Les parecía Que el sufrimiento Era inútil Pero diganle al lado El sufrimiento No es inútil Yo recuerdo a mi mamá Y esto es algo Muy profundo para mí Que mi mamá Vivió conmigo Desde el Palotal Y estuvo conmigo En Ciudad Alianza Me contaba las colectas Me preparaba la ropa Me cocinaba Me cuidaba la casa Y cuando ella Se fue enfermando De cáncer Hubo un día En que me dijo Quiero ir a ver Un buenos días Vaya pues Hizo su maleta Y se fue con mi hermana Para Bejuma Y no volvía Y yo fui a Bejuma Y le dije Tú me vas a dejar Parecieron marido y mujer Tú me vas a dejar Tienes mucho tiempo aquí Y me hace falta Y me dijo Es que ya yo no sirvo Para nada Ya yo no te sirvo Me dice Ya yo no puedo Contar las colectas Ya yo no puedo Cocinar Estás cocinando tú Ya me tienen que Lavar la ropa Las señoras de afuera Y limpiar Ya yo no sirvo Para nada Digo Mire mamá ¿Sabe una cosa? Usted sirve para mucho Para que me dé Un beso en la mañana Para que me dé La bendición en la noche Para que vea Televisión conmigo Usted sirve Para que yo tenga Alguien conmigo Entonces puedo volver Digo Si yo te contrato Vieja gafa La monté en el carro Y me la lleve Para la casa Porque diga Un cristiano sirve Aun cuando no sirve Para nada Dígase Porque el servicio No depende El valor de un servicio De la efectividad Sino del amor Que uno pone allí ¿No es así? Y si una madre viejita Lo único que puede hacer Es echar la bendición Y dar un beso De esos más dulces Que son cuando Se le olvidó Ponerse la plancha Si lo que sirve Es para eso Eso es un gran servicio ¿Si o no? Entonces hoy Dios nos está diciendo Que todos somos útiles Que todos somos hermosos Y que todos Tenemos un lugar En su casa Dios te dice A ti en la Biblia Cosas que están En la palabra de Dios Dios dice Tú eres mío Tú me perteneces Jesús dice Padre Los que tú me has dado Tuyos eran Y tú me los diste Dígale al lado Tú tienes dueño Dígale al lado Y eres muy apreciable Para tu dueño Es más Vale tanto para Dios Que Dios dice Que tiene tu nombre Tatuado En la mano derecha Y una vez Fui en Mocundo A bautizar Allá en En Huacara Y cuando voy a bautizar Había una mujer loca 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 totalmente Que llevó a su niño Bautizado Era madre soltera El papá ni siquiera fue Pero saben La mujer tenía El nombre Del marido Tatuado en los dedos Juan Carlos Se había tatuado Las letras En los dedos Aquí Arriba Y esta loca Deja a Juan Carlos Y se enamora de Alfonso ¿Cómo va a ser? Usa guantes Toda la vida ¿Ah? Yo cuando trajo La niña a carga Y leí ¿Qué dice ahí? Juan Carlos Ahí Yo dije ¿Y si la deja? Y se le presenta En la vida a Ernesto ¿Cómo va a ser? ¿Ah? Entonces No Díganle Dios está igual de loco Que esa mujer Porque la Biblia dice Que Dios tiene Tu nombre grabado En su mano derecha En la palma De su mano derecha Y eso lo dice De ti Y tú dices No, pues lo que pasa Es que yo me he portado mal Mira la cara al del lado Seguro que se ha portado mal Malísimo Mira con esa lengua Que tiene Los sitios donde han dado La fuente con que se ha juntado Pero con todo y eso Dios te sigue queriendo El otro día Yo casi me arrodillo Leyendo Whatsapp Porque Yo trato De no leer Y jamás contestar llamadas De números Que no tengo en mis contactos Pero esta persona Descubrió Mi número No sé quién se lo dio Y me escribió Que su pareja es infiel Y yo soy vejumero Yo me llego a casar Y mi mujer me falta Con otro hombre Y yo la mato Porque a mí me criaron así A usted Si descubre a su mujer Con otro hombre Le mete un balazo a ella Y otro Y se va para Tocullito Feliz el resto de su vida Esa es mi educación Usted no va a ser un asesino Pero si mujer le falta Usted la mata Esa es la educación Machista latinoamericana Que yo recibí Gracias a Dios Que no me casé Y que ahora soy cristiano también Y me dejé de eso Y he estudiado un poquito Pero esta persona Me escribe Que está sufriendo La infidelidad Y sigue amando A su pareja Y que la ha perdonado Y está esperando Que la persona cambie Y yo dije Ay me quiero arrodillar Porque estoy delante de Dios Esta persona es como Dios Y al del lado Como Dios es contigo Porque Miren Yo creo No tengo una estadística exacta Pero que Las personas Que saben Que le están siendo infieles Son más o menos Como el 3% El 97% Ni se enteran Miren la cara Al de al lado A veces a lo mejor Le ha montado cacho Y ni se imagina Y más de una vez Otros si lo saben Yo las conozco Pero Muchos Ni se imaginan Diga al del lado Pero Dios lo ve todo Dios lo sabe todo Y diga al del lado Y Dios sabe esperar Lo bonito de eso Es que Dios sabe esperar ¿Cuánto me ha esperado Dios a mí Cuando yo me le he perdido? Dios sabe esperar Primero aprendamos de esto A tener paciencia Con los demás Diga al del lado Si Dios tiene paciencia Usted no tiene derecho A juzgar Dígase al del lado Porque nosotros Somos para condenar Pero mira Tiroloco Maclavo Nosotros Para condenar A los demás Donde ponemos el ojo Ponemos la guillotina Diga al del lado Pero Dios no es así Dios sabe esperar Y este es un mensaje Muy lindo Porque te dice dos cosas Que aprendas a esperar De los demás Y que Dios Sabe esperar Yo recuerdo Cuando nacieron Las primeras uvas De mi papá Sembró una mata De uvas Y apenas salieron Las uvas Mi papá Le faltó la paciencia Y agarró Esas uvas Prueben Les gustan Y todos Si Tan rica Las primeras uvas De mi papá Y mi mamá Nos miraba así Para que todos Dijéramos que Estaban sabrosas Pues a mi papá Le parecían El ciego Después pasaron Dos cosas Papá Injertó la mata La injertó Ya no era uva Normal Sino injerta Y esperó que maduraran Miren Mi hermana Tiene una mata Que nació de esa Y el otro Me mandó una foto Y yo vi la foto Y se me hizo agua La boca Porque después Salían sin semillas Y dulcitas Mira la cara Al del lado Ese Puede estar Sin semillas Y dulcitos Ahora está De una forma Que si tú Lo pruebas No se te ocurra Decir El caño Diocumare Porque te va a salir Una grosería Así como esta hora Tú lo pruebas Y no vayas a decir El caño Diocumare Porque decir grosería Espanta al Espíritu Santo Este Pero Con paciencia Con tiempo Y el injerto Con Cristo Te conviertes En dulcito Y sin semillas Y por eso El Señor Nos dice Que busquemos Estar Injertados En Él Injertados En Él Jesucristo Tiene una frase Que a mí me fascina Dice Permanezcan en mí El que no permanece En mí Y se seca Y se quema Hay que permanecer En Cristo Dígale al lado Aunque peque Aunque caiga Dios sabe Que usted es un sinvergüenza Sí porque Hay un momento En la vida En que uno se vuelve Impecable Yo sueño con eso Es más Como yo soy Agayú A mí me encantaría Que Dios me concediera Como a Conchita La encarnación Mística Y sé Como San Pablo Que decía Ya no vivo yo Ahora es Cristo El que vive en mí 24 horas al día Full time Pero todavía caigo Dígale al lado Pero rebote No pierda la confianza Y sepa que está en proceso Y Dios también sabe Que usted está en proceso Y nuestro Dios Es un Dios De perdón Dígale al lado Fe en el Dios Fe en el Dios Condenador Dígale Sal de ese cuerpo Es que Dios No es condenador A Dios no le gusta El pecado Dios llora Cuando nosotros Pecamos Dios llora Pero Sin embargo Dios tiene paciencia Ayer estuve En la defensa De una tesis Doctoral Y la tesis Doctoral Era en derecho Y decía Que en Venezuela No hay ninguna ley Que proteja A los embriones Humanos Una mujer Que no puede dar a luz Va a una clínica Y le dice Bueno te vamos a hacer Una inseminación artificial Te vamos a estimular Los ovarios Para que saques Muchos óvulos Eso no lo debemos Hacer frecuentemente Porque no es bueno Para una mujer Que le sobre Estimulen los ovarios Para que produzcan Muchos óvulos Y esos óvulos Que tú tienes Te los vamos a fecundar Con la esperma De tu esposo Y una vez fecundado Vamos a escoger Unos cuantos Para que tú Los dejas luz De esos salga Uno o dos Para que dejas luz Y los demás Te los tenemos Aquí congelados De esos que están Congelados Si tú en el futuro Quieres quedar embarazado Otra vez Sacamos de ahí Ya están fecundados Y te los ponemos Pero no te vamos a decir Que si queremos Hacer una experimentación Genética Para curar Cosas tan terribles Como el Alzheimer O el Parkinson Vamos a usar Esos bebés Que están ahí Y tampoco te vamos A decir Que si queda mucho tiempo O dejas de pagar La conservación Los vamos a destruir Pero resulta Que para Dios Para nosotros Cada vez que un óvulo Y un espermatozoide Se juntan Hay un ser humano Nuevo Y Dios pone un alma allí Entonces En esa cápsula Que está congelada Hay una cantidad De seres humanos Que van a ser usados En experimentos O van a ser destruidos O van a estar allí 40, 50 años Con helado Y no existe ninguna ley Que proteja eso Todos tenemos leyes Que nos protegen Díganle al lado Si a usted lo matan Alguien va preso Díganse al lado Pero ellos no tienen Quien nos proteja Dios mira eso Y yo ayer pensé Que ya se hizo Un proyecto de ley Para proteger A esos bebés Para decir Ya va Señores que trabajan En eso Ustedes no tienen derecho De estar conservando A esa gente Ni de usarla Para experimentos Ni de destruirla Ya se hizo la tesis Ahora falta Llevarla a la asamblea nacional Y que se haga una ley Que proteja Dios quiera Que como en Alemania Que se protegen Muchos de esos bebés Que según ellos No son bebés Pero para nosotros Son bebés Pero yo estoy seguro Que ayer en la tarde Cuando esa tesis doctoral Fue aprobada Con excelencia Y obligación De publicación Díganle al lado Dios sonrió Dios sonrió Y yo dije Tú hiciste sonreír A un Dios que llora Porque Dios sufre Cuando hay pecado ¿Sabes? Cuando violan un niño Dios llora Cuando una mujer La dejan sola Con la carga de un hogar Porque el hombre dice Que tiene derecho A ser feliz con la otra Dios llora Porque esos divorcios Por complacer la carne Son una injusticia Cuando una persona dice Yo no voy más a misa Porque ese padre Me aburre Ni que la misa Fuera el circo Ni que la misa Fuera una serie De televisión Nefri No No me gusta más No vuelvo más a misa Dios llora Dios llora Cuando uno peca Cuando una persona Va a un centro Espiritista O de brujería No, que yo quiero Salvar mi matrimonio Móntele algo Mate esa dicha Esa desgraciada Que sea parte de mi familia Que la mate un tren Bueno, en Venezuela No hay casi trenes No importa Alguno habrá Dios llora Cuando una persona Se dice Me voy a quitar la vida Dios llora Porque Hasta que uno No se muera solo Dios tiene proyectos Para uno Aunque uno No lo crea Entonces Nosotros Vamos a hacer Sonreír a Dios Diga al lado A sonreír a Dios Y para sonreír a Dios No tienes que ser perfecto Diga al lado Para sonreír a Dios Tienes que ser humilde Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina